Hola amigos, vamos a hacer una canción que trata de aires acondicionados, inteligentes con GPS que camantrean, critican cuando estás cerca de tu casa, sistemas de inteligencia y vos pasas 2014. Disfruten mientras puedan. ¡Suscríbete al canal! Soy como el tono grande, que mata al matador, relámpago en el cielo, su parte suelos, no tengo la culpa, no tengo solución, si lo unes muy importante, es seguir tu corazón. Ya no me tengas miedo, no me tengas razón, solo quiero mostrarte las cosas como son. El día de las cuerdas no está en televisión, no va a estar en la calle ni nunca una lección. La noche está tranquila, pero algo va a pasar. La noche está en televisión, no va a estar en la calle ni nunca una lección. La noche está en televisión, no va a estar en la calle ni nunca una lección. La noche está en televisión, no va a estar en televisión, no va a estar en la calle ni nunca una lección. La noche está en televisión, no va a estar en televisión, no va a estar en la calle ni nunca una lección. La noche está en televisión, no va a estar en televisión, no va a estar en televisión, no va a estar en televisión. La noche está en televisión, no va a estar en televisión, no va a estar en televisión. La noche está en televisión, no va a estar en televisión. La noche está en televisión, no va a estar en televisión. La noche está en televisión, no va a estar en televisión. La noche está en televisión, no va a estar en televisión. La noche está en televisión, no va a estar en televisión. La noche está en televisión, no va a estar en televisión. La noche está en televisión, no va a estar en televisión. ¡Gracias!